Allá por los años 1860, el Paraguay era la nación más próspera, adelantada y progresista de todo el continente sudamericano. Sin pedir prestada a un solo centavo al extranjero, con sus recursos propios, había construido el primer ferrocarril que se tendió en Latinoamérica, el primer telégrafo, la primera fábrica de armas, digna de ese nombre, y los primeros, y hasta hace poco los únicos, altos hornos erigidos en esta parte del mundo. Construía sus propios barcos en sus propios astilleros, sus telas y sus calzados. Había realizado el prodigio con operaciones muy sencillas. Traía su hierba y sus cueros hasta el puerto de Buenos Aires. Los vendía y con el oro adquiría en Europa los materiales que necesitaba y contrataba a los técnicos que le hacían falta. Nada más simple, honrado y aparentemente más merecedor de elogios. Pero la existencia del Paraguay y su prosperidad y progreso eran un permioso ejemplo para todo el continente, que podía aprender la manera de crear capitales propios con los frutos de su trabajo y de progresar sin necesidad de enfeudarse. Al extranjero. Con su simple ejemplo, el Paraguay impedía el amplio desarrollo de esa técnica de dominación invisible, que mucho más tarde se denominaría imperialismo económico. Para que la política de endeudamiento y de reverencia al capital extranjero, que traía el único progreso posible, según se diría después, no fuese constantemente desmentida, era ineludible eliminar el modelo paraguayo y borrarlo de la memoria de los pueblos. La diplomacia inglesa tramó pacientemente en secreto quizás la más monstruosa e injustificada coalición de fuerzas de la vida civilizada contemporánea. Tras cinco años de lucha, durante la cual la población paraguaya se redujo a la mitad, las tropas aliadas entraron en Asunción. Lo primero que hicieron fue dinamitar los altos hornos. Hasta hace diez años, casi un siglo después, no volverían a elegirse otros en toda América Latina. Después impusieron un gobierno doblegado y sumiso que contrajo en Londres una deuda de tres millones de libras esterlinas, de las cuales no llegó al Paraguay ni un solo maravedí, según lo investigado y denunciado el expresidente de esa república, Natalicio González. Luego se transfirió el ferrocarril a una compañía establecida en Londres, se adjudicaron inmensas extensiones de tierra a compañías extranjeras para que talaran sus montes. La población se componía casi exclusivamente de mujeres, los hombres habían muerto defendiendo su solar, su auténtico progreso y su forma de vida. El Paraguay no podía servir de ejemplo, sino de una de las mayores canalladas de la historia.